No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua adierta, me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente, y a su interesa Muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' ti Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí Yo, quiero esta boca magnética, pa' que ponga nudo a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna, hasta que aquí como yo ninguna Cuando yo camino, lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo, que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Y anda con una banda, ella se manda Si tú la tocas, tú así te demanda Siempre te pido otra tanda Si no de castigo te manda Cuando ella camina, lo que suelta es fuego En mi medicina y si no le tomo me muero Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo, que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Hey, que suena Lo mejor que suena ahora PQG Díselo a ECO Puerto Rico Pututti De Cuba Tato con Danny, Tracy Town Venezuela Cuando yo camino Lo que suelto es fuego Soy su medicina Y siempre loco lo dejo Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo, que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa